Mi cochara me habló, me dijo cosas que no puedo repetir, me perturba solo a mí. Mi cochara me habló, me dijo cosas que no puedo repetir, me perturba solo a mí. Me dijo cosas tan perturbadoras que tú no puedes oír, me confesó algunos pecados que por su espalda te paran. Me dijo que Cruz había muerto y que Inca está muy sal, tocamos temas muy profundos, sobre escribimos a mamá. Mi cochara me habló, me dijo cosas que no puedo repetir, me perturba solo a mí. Y aunque no creas que él habla, de verdad es parlanchín, se sabe un montón de cumbiones perturbadores de Jackay. Pone cara de inocente, pero sobre escribe universos. Mi cochara sabe todo, su cara es perturbadora. Mi cochara te habló, me dijo cosas que no puedo repetir, me perturba solo a mí. Me perturba solo a mí. Solo a ti Me dijo Mi crociola me hablo Me dijo cosas ¿Qué? Ya puedes, evento X Bien, pero empieza un poco más arriba Bios, a ver Y ahí va Me dijo que Cruz... no A ver Me dijo que Cruz había muerto Ya ves Me dijo que Cruz había muerto Nooo No No